Rosalía Dicen que vivió contigo en Miami Oye, ¿qué piensas de Raúl Alejandro que ya tiene nueva novia? Rosalía, ¿cómo estás haciendo? Con amor ¿Estás saliendo con alguien? Gracias, gracias Rosalía Rosalía, una foto Una foto, muñeca Rosalía, por favor Rosalía, aquí, mira Oye, estaba cenando con Travis Scott Adiós 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 Con cuidado Adiós 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 Espérate, te miro Go, go, go Go, go, go Sal, sal Straight Come on, come on Light Straight Straight Rosalía Rod Con ton люди ¡Gracias por ver el video!